Una joven periodista fue secuestrada y violada en Veracruz, en México, cuando regresaba de un evento relacionado con la libertad de expresión. Aceptó subir al vehículo de un desconocido, quien se ofreció a llevarla, pero terminó en circunstancias muy difíciles, como nos cuenta Alejandro Roldán en su informe desde la Ciudad de México. Esta mujer es reportera de TV Sureste en el estado de Veracruz. Cuando regresaba de cubrir, un evento político fue abordada por un sujeto, quien se ofreció para llevarla a su destino. La mujer accedió y fue abusada sexualmente. Me dice, desvístete, me desvestí, lo único que hizo fue hacerle caso en todo, porque si me oponía no sabía la reacción de esa persona, no sabía si me iba a agredir, no sabía si me iba a pegar, no sabía si me iba a disparar en ese momento. La víctima relató que momentos antes el sujeto la despojó de sus pertenencias, sin embargo ella logró guardar su teléfono para que en un momento de distracción pudiera pedir ayuda al director del medio donde trabaja. Agarré mi ropa íntima, entre mi ropa que tenía, mi pantalón, mi blusa, saqué mi celular, me metí al baño, agarré, agarré, prendí mi celular, le mandé un WhatsApp a mi jefe. De acuerdo con el dueño del medio, ya habían recibido amenazas tras haber publicado varios reveladores reportajes. Después de este incidente, señaló que todos los empleados renunciaron. Que si es una intimidación o una venganza, pues entonces corremos grave peligro, que es el miedo que tenemos, no yo, toda la oficina. Tan solo de enero a mayo de este año se han registrado 33 feminicidios en el estado de Veracruz. La organización Artículo 19 señala que en lo que va de este sexenio han sido 12 los periodistas asesinados en ese estado. Algo que estamos exigiendo desde Artículo 19 es que no se descarte la línea de investigación vinculada al trabajo periodístico, tanto de esta compañera periodista como del medio de comunicación. La Fiscalía del Estado informó que ya se investigan los hechos luego de que la periodista interpusiera la denuncia correspondiente. Sin embargo, no se tiene ningún detenido hasta el momento. En Ciudad de México, Alejandro Roltán, Univisión.